Debido a la topografía del terreno y las ráfagas de viento, autoridades del Ejecutivo y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informaron que el incendio forestal del volcán de agua se ha controlado en un 60%. Pobladores de Santa María de Jesús y San Juan Alotenango, Zacatepeques, siguen en albergues. Un comedor móvil que ya está funcionando, dirigido al personal que está instalado en el municipio de Santa María de Jesús, nuestra tarea es garantizar que los incendios estén controlados en el menor tiempo posible. El monitoreo incrementa ya que hay riesgo de deslaves, en tanto la población sigue apoyando con alimentación y otros insumos. Somos dos grupos, el segundo grupo ya va más arriba y nosotros estamos brindando el apoyo para los brigadistas con los recursos y suministros. Estados Unidos, China-Taiwán, México y Honduras se han sumado a los esfuerzos para sofocar las llamas en El Coloso. En seis días de incendio se han utilizado 459 mil galones de agua en 227 vuelos. Más de 800 bomberos y 250 hombres caminan hasta tres horas para llegar a los focos de incendio, por ello pobladores llevan ayuda. Queremos apoyarles a todas las personas de aquí para hacer la comida y tortilla y todo eso. El ayudo que viene en otras partes, que el Señor les bendiga. Tras cuatro días de suspensión de clases, este martes los centros educativos de dos municipios afectados reanudarán labores. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.